Estamos con vos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! De Villa Española, el bigote López. Tiró Gabriel Acevedo. La pelota le quedó al bigote. Solo, ¿eh? Absolutamente solo. Descuidado. Absolutamente descuidado. Preciso. Muy preciso. Para marcar el tanto de Villa Española. Cuando jugamos 20 minutos con 50. Gol del bigote. 1 a 0 Villa Española. Era la receta que podía tener Villa Española. Jugando por arriba. El que termina, yo creo que enganchado, es la borda. Nacional defendió todo afuera del área. Pero después en una segunda pelota engancha la borda a la situación ofensiva. Y queda solo, ¿eh? Santiago López justamente como para poder definir. Define bien. Bueno, no estaba dentro del trámite de lo previsto. Pero buena definición del 8 Villa Española. Yo creo que no es offset. Que el gol es válido. Y que acá hay otro error de desatención en Nacional. Hace un rato lo habíamos visto en un tiro de esquina. Donde había estado ya cerca Villa Española de dirigir a la pelota rumbo al arco. Desatención. Es un equipo que se para lejos. Pero que no toma como debe la referencia de los jugadores. Cuando los rivales se meten en el área. ¡Colazo de Cololó! Sport 8-90. Buscó la pelota a la borda. Está para jugarla y sacarla para Felipe Carballo. Carballo atrás para Rodríguez. El arquero entrega la pelota para Polenta. 42 y medio. Viene Polenta. Polenta a la media cancha. Polenta para el Torito. El Torito en la frontera. Estira para Armando. Armando con la pelota. Viene Armando. Juega para Leandro. Leandro recibiendo la pelota. Va Leandro. Se vuelca hacia el centro. Leandro que entrega para Carballo. Carballo para Almeida. Almeida va a levantar el centro. Tiene la pelota Almeida. Almeida para Treza. Treza para Almeida. Almeida preparó. Levantó. La pelota se cierra. Atención. Está el gol de Bergesio. ¡Gol! 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 Gol de Nacional Bergesio. Se zambulló en Paloma. Para impactar con su frente la pelota. Y marcar el gol de la igualdad. Una pelota cruzada. De izquierda a derecha. Y el envío que deriva sobre el segundo palo para Bergesio. Se marca el gol del empate en el minuto 43 y medio del primer tiempo. Están 1 a 1. Una jugada en la que el arquero tiene una enorme responsabilidad. Confía en algo que nunca sucedió. Que era que la pelota se iba a ir afuera. No la atacó como debía. No la ataca también el lateral izquierdo. Enorme mérito de Armando Méndez. Cuando pensaba todo Villa Española que la pelota terminaba en un saque de arco. Armando Méndez revive a Nacional tocando la pelota hacia atrás. Bueno, de los aportes de Bergesio en el partido. Venía peleado con la pelota. Le queda el arco de frente. Y termina resolviendo. Exigido Méndez en el segundo palo. El hecho de ir. Un arquero que duda. Duda y fue fatal. Villa Española que venía controlando lo que era el partido. Se come este gol en el final. Golazo de Cololó. Sport 8.90. Va a llegar Leandro Fernández. Puede sacar ventaja a Nacional. Penal para Nacional. Va a pegarle Leandro Fernández. Tras la revisión del barro cobra Fedorchuk. Que vuelve a ajustar la posición de Facundo Silva. Vuelve Fedorchuk a hablar con Facundo Silva. A indicarle dónde tiene que pararse. Facundo Silva. Se hace un gesto. Abre los brazos. En esa reacción de disconformidad. Se tienen los guardametas en estos tiempos. Va a pegarle Leandro. La orden del árbitro del partido. Va Leandro. Prepara. Llega. Tira. Gol. Gol. Amorga me subió. Gol de Nacional. Leandro Fernández abajo. Contra el caño derecho ajustado. Entró el balón. Para marcar el 2 a 1 de Nacional. A los 14 del segundo tiempo de penal. Nacional saca ventaja. Después de demorar 6, 7 minutos para la decisión de cobrarlo. Lo patea el argentino Fernández. Elige la misma manera que lo había hecho contra Rentistas. Rematar. Cruzado. Abajo. Esquinado. Un arquero grande. Se tira. Pero no llega. Pasa arriba Nacional. Quedó atrás aquel tema de quién pateaba los penales. O si seguía probando. Vergesio. La jugada termina con la definición de Fernández. Que vuelve a notar. Él empieza a agarrar la mano al tema de los penales. Nacional lo da vuelta. Yo creo que con justicia. Golazo de Cololón. Sport 890.